Y sé que por las noches no más se reina y puro lloró Dicen que no dormía, no más se reina y puro toado Puro que el mismo cielo se estremeció y su león Como si vio tome que hasta el cielo la fue llamada Puro que el mismo 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 cielo la fue llamada Puro que el mismoição a la que el mismo cielo la fue llamada ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!